Compañero José Fabián estuvo invitado y conversó con ella. Veamos. Se puede decir sin lugar a equivocarnos entre ustedes y nosotros que la vieja Fefa debe sentirse por todo lo alto. El público que invitaron al cumpleaños, gracias por la invitación, los artistas, los empresarios, todo foto con Fefa, abrazo con Fefa. Tú debes sentirte, gracias a Dios, realizada esta noche en tu cumpleaños. Esta noche y siempre agradecido a el Papa Dios, de mi público, de mi República Dominicana, de la prensa hablada, escrita y televisiva, unos y otros. A las redes sociales. A quien le agradezco de todo corazón, pues que siempre tienen, hacen eco de mi nombre. Le agradezco mucho en el alma a todos ustedes y decirle de verdad que Dios, no sé cómo que puso, como mucho con demasiado. Y yo de verdad estoy, mira, soy Fabián, yo soy capaz de decirte a ti en este programa de ustedes y nosotros que yo soy una mujer que a veces me pongo a pensar yo no creo que merezco tanta cosa. El público me quiere, la gente me quiere, el país me adora, la gente me respeta, la gente me valora, la gente me echa bendiciones. Pero hay una cosa que hace rato que estoy, pues que me ayuden a buscar los malditos 80 años. A ver que estamos, que no lo veo. Yo no lo veo tampoco. ¿Y cómo que tú? ¿De dónde tú sacas tantas energías con 80 años? Es que yo no entiendo. Mira, la vieja fefa, yo cógeme. Ay, ay, caché. ¿Eh? Ay, chichi. ¿Pero dónde están los 80 años? Porque ayúdame. Yo no sé, yo no sé. Hay gente, gente insensata que dice, no son 80, ella tiene más. ¿Y de esa gente qué tú dices? Yo no entiendo, hay que dejarlo. Porque hay que, óyeme bien, yo soy un artista, bueno, como ser humano no te diría, pero como artista, yo soy una persona humilde, sencilla, de campo, sin estudio, pero un poquito inteligente. Soy arreglista, soy compositora, soy actriz, nunca en mi vida he estudiado cine. Ehh, músico, cantante, bailo, sé que he bailado. ¿Te de patilla? Oye, que se me de patilla. Ja, 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 ja. Oye, yo no entiendo. De verdad, de verdad, te lo juro. Que yo creo como que Dios, como que, no sé si por qué se pasó conmigo, algo pasó porque... Yo te quiero. Oye, y de verdad, aunque la gente no lo crea, y la gente vive hablando y cosas, que no es correcto, pero yo no puedo ya decírselo más. Yo soy una persona que no tengo cirugía por parte ninguna Yo estoy como Dios me trajo al mundo Inclusive, tú sabes que yo soy sobreviviente de cáncer Y que tengo un seno operado Y yo ni eso me lo he arreglado Al cumplir estos 80 años ¿Qué te falta por hacer? Porque eres la soberana Ahora ya pronto sale mi película de mi vida Gracias a Dios Y luego, bueno, no puedo decirlo Porque no se me ha acercado nadie Pero sí ya verás que eso viene Voy a hacer una novela Bueno, ojalá que se entiende Claro que sí La soberana Bueno, quiero aprovechar y felicitarte En nombre de los compañeros del programa Ustedes y nosotros Lo agradable, lo condescendiente Que siempre ha sido para nuestro programa En cualquier circunstancia Incluso hasta en tu casa Muchas bendiciones Ese pueblo que esta noche te está respaldando En esta fiesta de tu cumpleaños Te lo ha demostrado con bombos y platinos Eres la soberana y estás de cumpleaños Muchísimas gracias a usted De verdad que sí A toda mi gente Y a usted y a nosotros De verdad que estoy muy contenta Muy feliz Porque es que no todo el mundo goza de ese privilegio Y gracias papá Dios que yo goza de ese privilegio De verdad que sí De verdad que sí Gracias a ti Gracias Señor Gracias por mi familia que vinieron Toda mi gente Tanta gente de Miami que vinieron de Nueva York De López Cabrera De Bajabón De Montecristi De La Capital De Bonao De Bonao De Villanacracia De Nado Y si quiere venir Que venga Oye Y hace ratito que te estoy diciendo Que más adelante vamos a hablar inglés Tú y yo Vamos a hablar inglés Vamos a hablar inglés Vamos a hablar inglés Muchas gracias Le doy el beso Con el camerino ahorita Bendiciones Julio Román está en la cámara Ustedes y nosotros El programa de las variedades Continúa